Ya no responde ni el teléfono Vende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Por él Por si de pronto ya no me querías Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenada noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no va a estar sin él Se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé En esta vida oscura, surda, sin él Siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene límite el amor lo pasaría por él Si tiene límite el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue y se me fue, se fue y la razón no la sé Se fue y la razón no la sé 17 años Pienso que esto es una competencia muy, muy, muy poderosa Muy fuerte Y yo pienso que si te preparas un poquito mejor El año que viene podrás volver con mucha, mucho más seguridad Vuelve, es lo que te puedo decir, vuelve Esa canción de Laura Pausini es muy fuerte para cantar Hay que vivirla, sufrirla para sacarle algo diferente Pero vuelve porque tienes gran voz Y una versión bonita en bachata, una versión bonita Pero tienes que volver con actitud y con más seguridad Una negrita muy bonita, mucho flow Gracias Los rizos tan durísimos, el flow Yo te aseguro que si tú le hubieras puesto un poquito más, más, más de actitud Te queda conmigo, te lo aseguro Así que para la próxima yo espero que tú vengas ready Y detone esa canción Dale, condición No te bendiga mi amor Adiós 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 Gracias por ver el video.